En México, Matías genera un grupo de arte, como el de la Escuela de Altamira, pero es más bien una especie de grupo irónico. No es tanto una colectividad de artistas especializados, sino algunos son artistas, pero otros son niños, un ama de casa, en fin, reúne como el mundo que lo rodea en su vida cotidiana en la Ciudad de México y hace un grupo que de alguna forma presenta una plataforma en contra de cierto arte internacional. Uno de los blancos principales es Piero Manzoni, el artista que había firmado con su huella los huevos de gallina y los presentaba como obra numerada, firmada y bien apreciada en términos de valor de mercado. Matías hace un manifiesto a favor del arte plegaria y en contra del arte mierda. Curiosamente, meses después, este artista italiano Manzoni lo que hace es producir una lata que es mierda de artista, es decir, donde enlata sus propias heces y se venden como arte. De manera que más bien lo que se va definiendo es que hay una especie de diálogo irónico en que un artista establecido en México y un grupo de artistas en Europa están haciendo una especie de juego donde lo que trabajan es el humor, el exceso, el antiarte y eso funciona muy bien para darles una presencia internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!